Abrió el kiosquito, el kiosquito, abrió el kiosquito para contarte la historia de este alfajorcito. Mirá que rima que me salió, eh. Y mirá, y aparte, parte, parte muy chiquita de lo que es el porfolio de productos de Fantoche. Pero la estrella es el clásico, el mítico, el histórico. Fantoche de chocolate y Fantoche blanco. ¿Por qué? Porque te quiero contar esta historia que tal vez no sabías que Fantoche es la única marca que tiene registrada la palabra triple. Es la única marca que puede llamar a su alfajor de tres capas triple. Por eso verás que otras marcas de alfajores lo llaman grandote, el alfajor torre, el alfajor de tres capas, etc. ¿Por qué? Porque los de Fantoche fueron visionarios y, bueno, patentaron la palabra triple. Bueno, contarte esta historia en este kiosquito antes que cierre y antes que degustemos el clásico. El clásico Fantoche.